Verdad que tiene cara de pantera, una pantera blanca, mirad, mirad que cara tiene Tiene cara de margenio, de enfadado, de abuelillo, que ha vivido muchas cosas en la vida Y se le ha hecho un carácter agrio, pues no, él siempre ha sido así Un gato agrio, la verdad que es un gato bastante antipático, pero bueno, en el fondo se le quiere Pero que me ha llamado mucho la atención, la cara Misu, ¿qué quieres? ¿Molestas? Misu, pesada Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien Bueno, como veis, empiezo el vídeo como lo terminé el lunes Que os dije que os iba a enseñar novedades y que la iba a saber hoy Os voy a enseñar lo primero, lo voy a enseñar ya porque luego mis trabajos van a ser aquí Y es la cocina como hasta ahora estaba siendo Pero que ya está terminada Quiero decir, terminada en que ya voy a dejar de fregar en el patio Ya voy a dejar de cocinar en una cocina de camping De gas Y ya puedo utilizar lo mío Es que yo de verdad lo paso muy mal cuando estoy utilizando cosas que no son mías Porque tengo tanto miedo de estropearlas Que no estoy, no, no Y yo tenía unas ganas locas con terminarlo y ya poder Devolver Devolver lo que me han dejado Súper agradecida Porque le estoy muy agradecido Porque no veáis el papel que me ha hecho mi amiga Me ha hecho un papelazo dejándome la cocina Que ni yo siquiera había pensado en él Fue ella que se ofreció Que aún tiene más mérito Así que lo que voy a hacer va a ser luego limpiarla Dejársela como me la dejó ella Si puedo mejor Ni que la Y ya se la envuelvo en un plástico Y ya que vengan Si quieren que vengan Sagan una barbacoa y se la lleven Y os voy a enseñar Cómo se ha quedado la cocina A ver qué os parece Mirad Qué os parece Qué os parece mi cocina ya Con mi grifo Mi fregadero A ver Esto lo tenemos así Porque Pusimos Las primeras que pusimos No iban bien Y goteaba agua Y entonces tuvimos que ir a Obramar ayer domingo Por la tarde A última hora Buscando otros enganches Para poderlo reparar Y bueno Anoche Pedro A última hora de la noche Los puso Y esta mañana Cuando nos hemos levantado A las 4 Hemos abierto grifo A ver si funciona Y ya no pierde nada de agua Pero aún así Ante las dudas He dejado la olla ahí Porque ahora después Mirad todo lo que tengo aquí Y en el patio Tengo un montón de fregar Así que Lo iba a fregar Pero he dicho no Me voy a venir aquí Lo friego aquí Y así ya Puedo ver de una Si pierdo No pierde agua Si después de fregar Todo aquello No ha salido Ni una gota de agua En la olla Ya puedo poner los cajones Y terminado el tema Así que mirad Mirad Mi fregadero puesto Con el grifo Esto es lo único Que hemos aprovechado De la casa Lo que tenían aquí Que estaba nuevecito Mirad como está Que está nuevecito Aquí se tiene Pero es porque está No lo he limpiado bien Pero mirad Estaba nuevecito Además de hecho Todavía lo venden Y esto es lo único Que al final Sí que hemos aprovechado Esto mirad Se me ha manchado Porque puse aquí la olla Como el desagüe no iba Pues puse una olla aquí Para poder Utilizar el grifo Porque el grifo Sí que va Y se ha quedado marcada Así que luego Lo que le daré Será con un pulidor No sabía que esto Se manchaba tanto Lo que pasa Que no sé por qué Porque puse una aquí Y otra aquí Esta no se ha manchado Y esa sí No sé Igual llevaba algo El culo de la olla Pero vamos Pero vamos Que esto con un pulidor De estos De estos Se va y se queda pelado Le he puesto vinagre Por si lo estáis pensando El vinagre de limpieza Lo he tenido un ratito Pero no No se va No se va Así que nada Veremos a ver Y ya está Y esto es Mirad como son los desagües Del IKEA Para mí son súper extraños Porque siempre Yo siempre he visto Los blancos Los que llevan sifón Y estos Era la primera vez Que lo había visto Y bueno La verdad es que Van muy bien Y el problema Que hemos tenido Ha sido con esto Con esa unión de ahí Para unirlo al desagüe Hemos tenido El problema Pero ya está Yo estoy segura Que ya está solucionado Porque de hecho Ya no ha salido Nada de agua Y Y tengo ganas ya De ver Y poner ya los cajones Y dejarlos ¿Sabéis qué pasa? Bueno Os voy por aquí Esto es Esto es lo que yo quería La encimera Brillante ¿Veis? Que se refleje Lo que tengas puesto Que se note Que está limpia Que está brillante Y esta es La La inducción Que ya la viste Y cuando la habíamos probado El otro día Que luego la quitamos Pues ya está puesta Y bueno He puesto ahí la olla Para que quede así Un poco más chulo Que se vea algo Que no sé Un cuadrado negro Y ya está Ya ahora falta Poner la campana Que será lo siguiente Adquisición La siguiente Y lo que hoy voy a decir Es que tengo que mirar A ver por qué razón Este cajón Si alguien tiene Cocina de Ikea Y le ha pasado lo mismo Y sabe la razón O la solución Por fin Por fin Que me lo digan Porque yo creo Que son de tantas veces Que hemos sacado los cajones Que lo hemos puesto a poner Porque ya sabéis Que la cocina La hemos ido haciendo A ratito De fines de semana Y Pedro solo Ayudándole yo un poquito A cosas así Como de poner encimera Que pesan y tal Pero lo ha hecho él solo Y la verdad Que él pues ya Le cuesta mucho Tirarse al suelo Arreglar todo esto Entonces A él le cuesta Le cuesta mucho Ya Porque ya tenemos una edad Entonces se ha quitado Y se ha puesto muchas veces ¿Qué problema tiene? Pues mirad Bueno ya veis Como tengo aquí esto Pero Ahora yo lo voy a cerrar Y ha perdido el freno Pero ha sido ahora La última vez Lo tenía ¿Veis? No hace como este Por ejemplo este Que por cierto Voy a hacer Lo que me habéis dicho Que me lo habéis dicho muchas Que quite lo que no vale Y que lo eche fuera Que lo deje a un lado Y aquí solamente Lo de utilizar Y tenéis toda la razón del mundo Yo es que me cuesta mucho Deshacerme de esto Pero no me voy a deshacer La voy a echar a un lado La voy a poner en una caja Y la voy a tener Pues para cuando me llegue A hacer falta en algún momento Echar mano de ella Y ya está Pero yo tener esto aquí Tenéis razón Si es que no la puedo utilizar ahí Si es que no van ahí ¿Para qué quiero tenerlas aquí? Pues las voy a quitar Ya veréis cuando haga el cambio Mirad Así va Y ahora no va Ahora no va Luego lo sacaré otra vez Y miraré a ver Qué problema tiene Porque no cierra Ahí ha cerrado Porque apenas le he dado Pero si tú le das de normal Así para que cierre ¿Veis? Así que si no tiene arreglo Si alguna sabéis Me podéis decir la solución Bien Y si no Lo que he pensado Es que como los Los rieles La mayoría son iguales Pues lo que haré Es que cierra Lo que haré Es que se los cambiaré Se los quitaré Por ejemplo ¿Visto? Hay que decir la mal Por ejemplo A ese cajón Que eso apenas se utiliza Es un cajón Que ahí va a ir Lo que menos se va a gastar Y se los pondré aquí Que es el que más se usa Y haré algo de eso Si no es Que se puede arreglar Y no hay necesidad De sacarlo Y nada Porque ya sabéis Que estos muebles Como los monte Los desmonte Y los vuelve a montar Ya no se quedan igual Y bueno Y eso es Así que bueno Esto es Luego también Hoy he hablado mucho De la cafetera Y tal De la cafetera esta La típica Que está sin desea Porque la metí En una ocasión En la vajilla Y creo que mis hijas También la metían Y el aluminio este No es aluminio Sí El aluminio Sí Se hace negro En la vajilla Pues nada Fuimos al Mediamar Ayer Cuando fuimos a Lobramar En Alicante En la gran En Vista Hermosa Ahí chicas No me acuerdo Como se llama El centro comercial Vista Hermosa La Gran Vía No La Gran Vía no Bueno Seguro que lo estoy poniendo Por aquí Por bajo De como se llama Pues está todo abierto Entonces Nos pasamos Al Mediamar Y fuimos a mirar Lo de la placa Esta Para Para poder utilizar Las ollas normales Y valía 40 euros Era grande Sí que es verdad Que era grande Solo le quedaba una 40 euros Digo Perdona 40 euros Pues Pues me compro Una melita De estas Y esta me ha costado 18 euros ¿Qué os parece? Ya la tengo aquí Para el café De mediodía Y ya después la lavo Y Me va Va súper bien Y luego Sabéis que también He tenido A ver Esto no lo voy a poder Devolver ¿Dónde lo tengo? Aquí Porque A ver La cafetera esta No lleva este filtro Lleva los filtros estos Y yo no la quería Por eso Porque yo No quiero depender De algo así Que si un día No me queda Se me ha olvidado Comprar Ya no tengo cafetera Y se lo dije A la chica Y me dice La chica Bueno Venden filtros De estos Reutilizables Que se los puedes Adaptar Y yo Digo Pues a ver Enséñamelo Y me lo saca Pero diferente Ese que me sacó Ella Estoy segura Aquí El que me sacó Ella estoy segura De que ese no hubiese Entrado aquí Y yo me acordé Digo Anda pues si yo tengo Que yo compré una vez En los chinos Compré este Y lo tenía sin estrenar Pensando en A ver si encontraba Una jarra Y utilizarlo directamente En la jarra Poniéndole yo el agua hirviendo Y tal Y no llegué nunca a encontrar La jarra adaptada Pues que cuando vine La voy a sacarlo Que cuando vine Que 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 es como si fuera el suyo Pero Pero que yo aluciné Digo vamos Es que queda perfecto A ver que lo veis Queda perfecto Además es que lleva Mirad la forma esta que lleva ahí Y es la misma que lleva ahí ¿Veis? Le falta que yo me di cuenta Cuando lo compré Cuando lo compré Me di cuenta A ver si se ve por aquí ¿Veis? El agujerito Es el asa Estos suelen llevar un asa Y en los filtros Que yo he visto En las cafeteras Que llevan filtro Así Llevan el asa Y este no la lleva No me di cuenta Y lo compré sin el asa Pero vamos Que tampoco me hace falta Y Y así que ya está Lo que pasa es que ahora Esto Pues no lo voy a poder devolver Porque es del media mar Y yo al media mar Pues no es que vaya a ir La verdad Y yo Es que tengo Tengo también De De Otros de cuando Pedro Estaba en el camión Y lo compré Porque digo Yo sé que tenemos Pero no sé dónde para ahora Sabía que teníamos este El filtro de ese Pero tampoco tenía seguridad De si le iba a ir a la máquina Como la necesitaba Para esta mañana Pues digo No me puedo arriesgar Pues lo compro Y si el filtro no va Pues ya tengo por lo menos este Así que ahora se me va a quedar La caja entera Pero bueno Por si en algún momento Me hace falta Como es de esta cafetera Pues ya lo tengo Y así Esta es la nueva adquisición Este es el vasito que llevaba Así que me ha costado eso 18 euros 17,99 Ha costado Voy a limpiar aquí Esto 17,99 Y la verdad que el café No lo hace muy diferente A este A esa Me vaya a decir Vamos No No lo va a hacer diferente Pues no No lo hace diferente Voy a aparecer por aquí No lo hace diferente Porque yo lo hago Tipo Americano 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 Aguachirri ¿Sabéis? Yo lo hago aguachirri Entonces Ahí yo le pongo Mucha agua Y poco café En el cajetín Entonces aquí No sale diferente ¿Veis cómo está? A ver Es el primero Tengo que controlar La cantidad de agua La cantidad de agua y tal Pero vamos Lo hemos bebido esta mañana Y no le hemos notado Mucha diferencia La verdad que no Y estoy encantada Espero que me salga bien Que no se me rompa Porque además es chiquitita No ocupa casi nada Y llega Y llega Y es para Aunque aquí te pone que el agua Puedes poner Sí Para 10 Para 10 Para 10 Tazas A ver si puedo poner esto Para 10 tazas Así que Encantar Si alguien necesita y tal Ya sabéis que en el Mediamar De la marca de ellos Que es Oka Ok Oka Será No sé cómo se le dice Oka punto A ver Oka punto Ok punto Bueno pues ya la veis Esa es la marca Del Mediamar Y Ahora voy a enseñar Bueno ya veis Todo lo que tengo ahí Para fregar La olla Y todo esto También tengo que sacar Para hacer de comer a Pedro Que voy a frenar mi inducción Ahí estoy como Como cuando vienen los reyes Para mí han llegado los reyes ahora Aunque los reyes Los he tenido yo que Que pagar Cuando vienen los reyes No los pagas Te los traen Pero en este caso Me lo he pagado yo Así que Y bueno y mirad lo que tengo Por aquí para fregar Eh Tengo todo esto Para fregar Todo eso Ahí Esto Así que Voy a llevármelo Las copas esas Que las pongo ahí Para que no se rompa Y después frigo Y se me olvidan De fregar las copas Porque están ahí Y se me olvida fregarlas Y Y nada Y voy a estrenar Mi fregadero Y voy a ver Si Funciona bien Y si no Tira agua Y así ya puedo poner Aquí los cajones La Las botellas de butano Hace un mes Ahora un mes Yo creo que el mes O a lo mejor algo más Le hice a Pedro Que fuera Porque ahí Teníamos otro Teníamos otro repuesto Que estaban vacías Que fuera Y la cambiara Y trajera una llena Porque esta me daba La sensación Que me iba a durar poco Y no me quería quedar sin gas Vale Pues ha pasado todo ese tiempo Más de un mes yo creo Ya tengo mi cocina Y aún no se ha gastado el gas Está ahí Pero todavía le queda Así que Fíjate si soy Fijaros si soy previsora Bueno y ahora Mirad Esto que enseñé Que había comprado Que lo voy a poner Bueno voy a cortarlo Porque no quiero estirar de esto Veis esto que lleva aquí Si tiro se puede romper Se puede romper esto Voy a coger unas tijeras Y lo voy a cortar Y nada Lo vamos a poner Mirad Me viene justito Bueno de ahí falta un poco Pero se queda bien Sería a lo mejor Un poquito más largo Estos que venden Que son para cortarlo a medida Pues a lo mejor La próxima Compro de esos Y ya los corto Un poquito más largo Porque si que es verdad Que se queda cortito Pero bueno Ahora para Al principio Para fregar esto Y que no se me ralle más Pues ya lo tengo Ahora voy a quitarle eso Bueno pues ya están Ya están puestos Y ahora ya me voy a poner a fregar Mirad todo lo que tengo Que no es poco Porque como En el patio No se puede fregar Nada más que por las mañanas Tempranito Pues a partir de ahí Todo lo que se haga después Ya es al día siguiente O por la noche Pero por la noche A mi no me da tiempo De fregar ahí Y hacer la cena Y todo Porque se acumula O sea No se como explicarlo Porque no tendría que Lavar solo lo de la cena Tendría que fregar también Lo de todo el día Bueno Yo se lo que me digo Yo me entiendo Así que nada Voy a fregar Y voy a A controlar Que crucemos los dedos Que no eche agua Y ya pueda Limpiar ahí Y poner los cajones Y ordenar Y limpiar Las puertas Porque Están bastante sucias De tanto trasteo Y demás Así se ven súper limpitas Y súper blancas Pero no No están tan limpias Ahora estaba hablando Con mi madre Mientras hablaba con ella Estaba pasándole un poco A las puertas Pero Hay que pasarle Con un trapo bien mojado O sea Bien mojado No empapado Pero un trapo limpio Mirad por ejemplo Que veáis que no es mentira ¿Veis? ¿Y cómo está? Pues esto se le pasa Con un trapo húmedo Mira Este Está apenas húmedo No está apenas Y veis Nada más que se le pasa Un poquito Ya se ha quitado Y casi no tiene nada de humedad Así que nada Bueno Pues no he enseñado Cómo funciona Cómo funciona el grifo A ver Cómo funciona el grifo No Cómo va Cómo es un grifo Que estaba aquí Pero mirad Va súper bien Este ya no salpica Aquí no salpica Que en el patio Me ponía en papaita De agua Porque salpicaba Un montón Esto no El grifo estaba roto Y salpicaba mucho Así que voy a empezar A Que no me veis Voy a empezar a fregar Mi primera fregaza En mi fregadero Y como no podía ser menos Voy a estrenar Estropajo Que gustazo Poder tirar el agua aquí Y no ir cargando el rato De De barreños Yo siempre he fregado En el lado derecho Y he puesto Las cosas al lado izquierdo Pero como tengo aquí Esta zona de la bancada De la encimera Es que aquí se le llama Bancada De banco Pues a veces Yo creo que me va a hacer falta En algún momento Para poner La soya O lo que necesite Que no me quepa En el fregadero Escurriendo Así que Lo que quiero hacer Es acostumbrarme A fregar en el lado izquierdo Para ir dejando En esta zona Las Las cosas De De escurrir Y ahora pues me cuesta Un poco Me ve un poco extraña Fregar en el En el lado Izquierdo Pero vamos Este fregadero Yo todos los fregaderos Que he tenido Todos Han tenido Lo que es el desbordamiento Estas rajitas Que tienen aquí Para que no se desborde El fregadero Que se desborde Igualmente Con este grifo Si cae un poquito Agua No Pero Bueno Que no vengo a eso Todos llevan Un lado En el otro lado Que es donde se supone Que es el escurridor No 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 lleva El desbordamiento Y este lo lleva En los dos sitios Así que Perfecto Perfecto Y mirad Voy a estrenar ya Lo de Los cubiertos Que siempre los dejo Yo tengo otro Que esto Está tapado Pero no se donde estará Entonces lo podría dejar aquí Pero este no Este tiene los agujeritos El escurridor Si lo dejo aquí Se me llena todo el agua Así que Ir aquí Hasta que encuentre El otro El que lleva el escurridor Aunque también le puedo poner Cualquier otra cosa ahí Pero bueno Huele raro Porque como son todo limpios Las tuberías Y todo son nuevas Hace un olor extra A nuevo El escurridor Medio pues ya está ya he terminado de fregar y bueno mirar como lo he dicho veis que esta zona sobre todo hoy sabía yo que la iba a necesitar porque tenía mucho para fregar ya que ayer no pude fregar nada ni siquiera el sábado casi nada y hoy yo sabía que tenía un montón así que ya está todo esto esto aquí todavía le falta que le ponga lo que es el rodapiel este que no sé cómo se llama y aunque tiene silicona pero esta noche cuando venga pedro y que ahí tiene también le va a poner un hilo de silicona a todos lados hasta que se ponga esto porque me da miedo aunque hay dentro de silicona pero por si acaso y aquí también se le va a poner silicona para evitar todo lo posible que le entre agua a la madera así que nada así está esto ahora después esperaré que se seque un poco y ya lo terminaré de secar yo y lo iré guardando aquí no ha habido nada me he tirado casi una hora fregando y está totalmente esto se ha mojado porque acabo de tocarlo yo que llevo la mano humedad está totalmente seco y bueno por aquí parece que cae algo hay algo de agua por aquí no sé bueno ahora lo voy a mirar bien porque igual puede ser el mismo salpicado de fregar porque es muy aquí muy muy al canto entonces puede ser que sea mismo salpicado que también hay salpicado en el suelo y aquí hay una poquita de agua pues ahora miraré a ver de todo esto que es y nada ahora os cuento a ver cómo está la cosa que parece que resuda algo bueno vamos a ver voy a ver nos vamos a ver bueno si lo vaya a ver vosotros también como organizó todo esto he guardado es que no sé cómo empezar he guardado todas las cajas que tenía aquí digamos que he sacado todo lo que yo creo que puede hacerme falta y es que no están todas las copas ahí yo estaba buscando las copas como una que hay aquí arriba que es la de vino es de vino coto o algo así se llama que sacamos dos teníamos varias tenemos varias pero sacamos dos para para nosotros dos y se le rompió una a pedro entonces digo a ver si están en estas cajas están las otras copas y sacó otra pero no la he visto he estado mirando y así tocando no la no he da con ella imagino que estarán en otras cajas así que las únicas que he dejado fuera son estas que también pueden servir para vino aunque la mayoría la usábamos antes para hacernos el gin toni antes nos tomábamos el gin toni en copa éramos muy 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 de gin tonis este es de la coca cola pero la usábamos para hacernos los gin toni así que estas son las que he dejado fuera ya veis me van a me va a sobrar mueble por un tubo así que no sé cómo organizarlo de verdad que estoy muy liada muy liada porque al faltarme estos dos muebles de aquí que son importantes porque estos de aquí el que queda encima del fregadero ahí va uno de 80 y ahí se supone que va a ir los vasos y los platos aunque me da miedo de verdad me da miedo meterle mucho peso aquí a los armarios aunque el albañino ha dicho que no hay problema que te puedes subir encima y no se caen yo que sé yo que sé que también es verdad que es un pladul lo único puede ser es que se rompa y se ponga otro y se tenga que comprar todo nuevo pero bueno la idea es que ahí es como yo lo tenía antes en el mueble este de 80 pues poner los vasos y los platos y entonces ya me quedan pero como no es así pues tengo aquí los vasos y las 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 jarra yo antes tenía los vasos en un mueble y las jarras en otro y me cuesta cambiar es que lo tenía tan cómodo antes que me cuesta mucho cambiar realmente tenía muchísimos vasos y no los gastaba todos de hecho tengo estos y nos sobra para los dos incluso tazas tampoco necesitamos tantas para los dos así que no sé ahí queda toda esa parte está vacía los muebles están vacíos los muebles están vacíos pero me cuesta decidir veis están vacíos me cuesta decidir dónde voy a poner cada cosa ya he sacado aquí he sacado lo que voy a guardar mirar que poquita cosa lo demás ya no es que como tengo muchas cajas esto no es mira que poquita cosa tengo o sea tengo he dejado fuera hasta un alfiler esto es un trapo donde hacíamos pruebas cuando hacíamos el punto de cruz y fuimos haciendo pruebas y a la hora de 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 hacer la mudanza pues yo cogía todo lo que pillaba para para preservar o reservar la vajilla entonces no tengo tanto sí que me habéis dicho de lo que no vaya a usar que lo tire que lo deshaga me deshaga de él pero si tengo hay huecos encima arriba que eso no lo voy a tocar en la vida y alguna vez pues lo he tenido y alguna vez sí que he hecho uso de él de tarde en tarde entonces no no lo voy a quitar estaba viendo que de estar guardaba saliendo toda la basura ahora le daré una limpieza ya le da una limpieza por aquí porque estaba de grasa que raro y es que ahí en el trastero donde estaba por arriba está abierto entonces entra polvo no sé no sé o de estar encerrado lo he visto muy sucio y yo lo tenía en un armario no tenía sucio bueno pues eso lo guardaré eso sí que lo voy a guardar aquí ahí arriba casi que me cabe veis todo esto no es que lo use todos los días pero es algo que uso la freidora pues tampoco es que la use pero si en algún momento quiero usarla quiero tenerla a la mano igual que esto esto es una jarra que es de la máquina de la amasadora que esa aún no me la he traído aún está en el trastero yo esta no sé si la he estrenado alguna vez y seguramente no la use nunca pero no quiero que se me rompa entonces la voy a dejar ahí también en un armario en la parte de atrás porque esta funciona con otra máquina que es así la máquina la amasadora sí que la utilizo menos ahora desde que tengo la mambo pero la utilizo la he utilizado a veces ahora ya con la mambo pues ya no ya la verdad que hace tiempo que no la he utilizado y ahora con la panificadora pues casi que menos pero bueno y esto tampoco es una cosa que utilice mucho pero como la mambo sí que la utilizo pues a veces me ha hecho falta entonces eso tampoco lo voy a desechar no sé dónde lo voy a guardar porque mirad que muerto es es enorme y bueno y ahí vamos a ver dónde vamos a guardar las cosas esto pues esto igual esto se encaprichó Pedro y lo compramos no sé si lo hemos utilizado dos veces porque es un rollo loco para fregar tienes que llevar mucho cuidado de no mojarlo y y sabes que tenemos que usamos en puesto de eso y hace para mí lo mismo esto esto es de Tescoma a ver aquí lo pone de Tescoma y lo compramos está así está así sucio de ahí pero no es que esté sucio quiero decir porque lo he sacado también de la de la de la caja evidentemente todo lo he sacado de las cajas y este lleva aquí un adhesivo lleva un film un una un celo y se queda la señal aquí del pegamento que luego ya lo cogeré y lo limpiaré ahora las cosas no están todas limpias a 100% porque yo no tenía un fregadero entonces ponerme a limpiarlo todo ahí en el patio no era plan yo iba limpiando lo que era imprescindible lo demás como eso como esto pues ahora sí ahora yo cojo le doy con el trapo y ya me es más cómodo más fácil así que nada he sacado esto de aquí y creo que esto lo voy a poner aquí lo que es la el aceite el vinagre esto de aquí lo voy a sacar lo voy a limpiar voy a llenar esto de aceite y bueno esto hice un vídeo donde hacía esto ahora lo enseño es muy simple muy sencillo y la verdad que es una pasada y eso he pensado lo que es el aceite y todo ponerlo aquí pero luego tengo también el café la verdad que estoy un poco lia estoy un poquito lia o poner aquí el aceite y el café bueno yo voy a ir poniendo y a ver que huecos me van quedando para ir poniendo otras cosas porque lo que no quiero dejarme es los cafés fuera quiero dejarme la cocina lo más libre de cacharros posibles la cafetera vamos a comprar el descalcificador no sé si va a tener arreglo ya porque sigue tirándome agua y si después de comprar el descalcificador sigue tirándome agua pues ya se quedará ahí para que Pedro la abra y mire a ver si tiene alguna solución y si no pues nada fuera se iría fuera y ya compraríamos otra cuando fuese necesario y ya está una menos yo espero pulsemos de dos que con el descalcificador se limpie bien y funcione porque es una lástima todas las que hemos comprado no han salido malas compramos una Nespresso y cuando empezaron fuimos a casa de unos amigos y se la vimos y nos encantó el café que hacía y compramos la Nespresso no la Nespresso no perdón la doce gusto y nos duró cuatro días porque la dejamos de usar la guardamos y cuando fuimos a volver a usarla ya no iba bien no lo sé y esta después a cabo de los años compramos esta no me acuerdo por qué razón fue que pasó para que compráramos esta porque yo dije que yo ya no compraba más cafeteras con cápsula porque me daba rabia de tener que acceder al café que me pusieran y al final compramos esta y siempre ha ido muy bien muy bien hasta ahora que ha empezado a funcionar mal así que pensábamos que con esta habíamos tenido más suerte pero no no tenía tantos años ya veis que es un modelo no es un modelo viejo ni pasado pues no sé que puede ser que tenga cuatro años tres, cuatro años creo que tenga más y bueno pues nada vamos a ver cómo me organizo voy a ver si puedo poner la cámara en el trípode guardar esto que aquí hay algunas cosas que me pueden me pueden valer en algún momento como las fuentes las bandejas esta y todo y aquí este mueble que tengo aquí que está destrozado que es el que estaba aquí en la casa que no lo puedo mover porque como lo muevas ya se se desmonta mirad cómo está pues este lo voy a utilizar voy a limpiarlo bien y lo voy a utilizar de despensa voy a poner bien las cosas aquí y lo voy a utilizar de despensa en los cajones para dejarme allí algunos cajones libres más pues para guardar algún cacharro más mirad tengo estos cacharros que estos tienen muchos años veis estos tienen muchos años estos cacharros estos son de de tupper de tupperware me acuerdo que fue era yo jovencilla jovencilla y hice un pedido muy grande en la fábrica me llevé el libro y me pidieron muchas cosas y me regalaron una caja grandota llena de de todos de todos los tupper para para despensa y la he gastado la verdad que los gasto hay veces que los pongo luego me canso de verlos y los quito y ya no los pongo y así voy y y he pensado veis están todos estas y este este no este también he pensado de ponerlos aquí de lo que pasa que tampoco me termina a mí de llenar mucho el que se vea la despensa en el salón a que estás ahí sentado comiendo viendo la tele y al lado estás viendo ahí los cacharros de la comida así que he tenido una idea a ver que os parece y es poner una cortinita aquí poner una cortinita así mona no sé cualquier cosa para tapar para tapar este hueco y hacerlo así como más acogedor más acogedor no más cuco no sé qué os parece la idea y así ya eso no se ve no sé una cortinita blanca para que haga juego a lo mejor con esto con las paredes bueno con las paredes puedo ponerle una cortinita rayas blanca y veis o gris alguna cosita así y por lo menos ya no se ve le pongo aquí dos un enganche y un y ahí cogida y yo creo que no iba a quedar mal iba a quedar mona no qué decís bueno como esto me lo vais a decir y yo no sé si ya lo tendré hecho pues seguramente que no pero bueno decirme qué os parece si os sale alguna idea para tapar eso que no se vea ahí porque ese mueble tiene que estar ahí hasta que compremos el mueble de la despensa que no sé si lo vamos a comprar por ahora porque hay más cosas que gastarse y ese ahora mismo si no va a valer este pues ya está porque tienen los cajones la verdad que los cajones no son pequeños son cajones grandes yo creo que bien ordenados ves todo esto luego lo voy a quitar esto va a ir dentro bien ordenado va esto por ejemplo es una esto aquí que no lo veis esto sí que funciona en la inducción me habéis dicho que esto sí funciona entonces vamos a ver entonces ya tengo otra olla al final no me voy a comprar ollas sabéis me voy a aguantar con lo que tengo sí funciona de hecho ya está caliente no me voy a comprar ollas porque habéis visto no sé luego con el resultado quedará porque sí que es verdad que estas ollas esa olla tiende a abollarse el el culo de la de la olla tiende a abollarse entonces empieza a bailar no sé si ahora lo hará ya de por sí no asienta del todo pero bueno en la vitro me funcionaba muy bien y la verdad que como es asienta de toda la vida como que me daba gusto los gazpachos manchegos me gustaba mucho hacerlos ahí me parecía que sabían diferentes y todo y la tengo ahí y no he caído en ningún momento de utilizarla en la cocina de gas y es que lo guardas y luego ahí está pues nada ya esta otra olla que digo eso que no voy a comprar ollas porque tengo algunas a ver creo que os lo he enseñado ya de hecho ya he sacado mirad veis si es que yo os hago caso en todo ya he sacado las ollas que no me van a servir y la he guardado la he guardado si la he guardado lo que no sé ya ya no sé ni dónde la he guardado y aquí en este hueco creo que voy a poner las sartenes o a lo mejor las ollas estas ya veremos a ver que pongo en este hueco y ya está es que incluso los cazos lo pasa que los tengo aquí para lavar tengo dos cazos este que es bastante grande y este y luego tengo la olla esta y luego tengo estas dos ollas más las otras dos grandotas que están ahí dentro mirad veis esas dos grandotas estas son súper grandes y tengo las sartenes que seguramente las sartenes a lo mejor las pongo aquí y esto me lo deje aquí para poner esto de ahí esto las ensaladeras y todo esto ahí estoy dándole vueltas que no sé cómo lo voy a hacer os voy a poner para que me veáis cómo lo voy a hacer a ver qué tal se queda pero esa es la idea esa es mi idea de ir haciendo estas cosas así esto muchísima gente lo tenéis así decirme si es normal que esto se caliente cuando enciendes la placa porque como está tan cerca se calienta aunque tiene esto veis a ver si se ve tiene la placa tiene la placa esta que es para para amortiguar el calor pero aún así se calienta yo anoche que fue la primera vez que la utilicé pues yo en la en la vitro no lo notaba tampoco tenía este cajón tan cerca tenía dos cazoleo bueno ya sabéis que no me sale ahora de las cacerolas caceroleros ya me ha salido entonces yo no notaba que se me calentaba pero anoche por ejemplo pues sí yo lo notaba incluso me parecía que no iba a ser bueno para las maderas estas que igual me la iba a secar me la iba a estropear y lo dejaba así abierto un poco para que ventilara aunque ya lleva su ventilación pero aún no sé decirme si es normal si a vosotros también os pasa porque como para mí esto es nuevo no sé si esto está reaccionando bien o no y nada y todo todo eso todo eso vamos a empezar que si no se nos va la mañana y nada Bueno, ahora los monto así Apilados Porque como tengo espacio Hasta aquí No se ve con la cámara A ver Vale Pues eso, como tengo espacio hasta aquí arriba Pues los pongo así apilados Luego ya cuando compre el estante Pues ya miraré a ver Qué solución le doy Que Quién sabe, a lo mejor aún los tengo que volver a cambiar Hasta que le encuentre El sitio Y deje de Y ya estén todos los armarios puestos Todos los muebles Cuando Que los suyos en este Lo estoy echando de menos No os imagináis cuánto Un montón Vale, y ahora aquí Pues ya pondría estos Que no Esto no lo utilizamos casi nunca Pero cuando hemos estado ahí en el Cuando he estado fregando en el patio Que no he podido fregar siempre Por diferentes motivos Pues me he quedado sin taza Entonces sí que he echado mano de ellas Y ha venido bien tener tazas de sobra La verdad que sí Ha venido bien Pero de normal Las que utilizamos son estas Para el desayuno O el café Me faltan tres Que están lavadas Las tengo que sacar Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Bueno, que os parece Yo creo que para nosotros Yo creo que ahí está bien Y está también cerquita del Está también cerquita Del fregadero Que a la hora de guardar Pues está ahí al lado Y aquí Me dejo ya todo este espacio Para Para poner Más cosas de almacenamiento De comida O cafés No sé Y luego van saliendo Un montón de cosas Y las tazas estas Las voy a colocar En la rinconera Bueno, pues hasta aquí El vídeo de hoy Que estoy editándolo Como veis Estoy Con la edición Y Y ya Creo que hay casi 40 Y ya hay Casi 50 minutos De vídeo Así que He cortado aquí Y luego veréis Es que vuelvo a empezarlo En donde me queda hoy Y voy a seguir editando Para el siguiente vídeo Porque este se ha hecho Un poquito largo Y tampoco es eso Así que nada Que espero que os haya gustado Yo voy a seguir grabando Y nada Y nada Que se oye un montón No sé si lo escucháis Pero hay festuqui Por ahí Con la Hay festuqui Por ahí Hay una marcha Es que son las fiestas Y nada Que Que eso Que espero que os haya gustado Y nada Que si os haya gustado Ya sabéis Dale a like Suscribiros Y todo eso Y nos vemos En el siguiente vídeo Que será A continuación De este Y ya meteré Algunas cosillas más Que también hay Algunas cosillas Que hemos comprado Para las vacaciones Y bueno Y a ver Que más surge por ahí Venga Nos vemos En el siguiente vídeo Os lo he dicho Un besito Adiós